Porque es acá, en un aula, en mi escuela, donde yo conocí Malvinas en el mapa, en lo último. Pero nunca me importó conocerlo, solamente a través de los maestros, de las maestras, donde estaba Malvinas. Y tenía, así como cada uno de ustedes, tienen un sueño de querer, obviamente de ser futbolista, actriz, la más linda, en fin, tantos sueños que tienen ustedes. Yo tenía un sueño, algo fuera de lo común, o quizás más de lo común. Tenía el sueño de ser soldado con la posibilidad de ir a una guerra. Un sueño nada más. El primer sueño se me cumple siendo soldado, prestando servicio en un regimiento, seis de infantería, en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes. Y me sentí feliz, porque cuando cantamos el himno, yo aprendí en la escuela también. Y los maestros me enseñaron que al himno hay que respetarlo, hay que cantar con fuerza, con emoción. Lo aprendí en la escuela, pero en Malvinas lo viví, el himno. Lo sentí profundamente, lo sentí. Este ojo, juguemos con gloria a morir, lo sentí. Y esta gloria a morir, murieron 649 soldados caídos en Malvinas. En el mes de marzo del 82, yo salgo de baja, me da licencia. Yo estaba en casa, en plaza. Un 2 de abril, cuando se toma Malvinas, yo me sentí contento, porque sabía que me iban a incorporar de nuevo. El 4 de abril, recibo el telegrama. En aquel entonces, no solamente perdimos Malvinas, sino también perdimos el ferrocarril, en lo cual yo me embarqué, que llegué a Buenos Aires, un 7 de abril. Antes no pude salir porque no me seguí pasada. Cuando llego al regimiento, me encuentro con todos mis compañeros, así como estaban ustedes, o están sentados, con la diferencia que teníamos 18, 19 años. Cuando yo llego, estaban todos sentados como están ustedes, con la ropa de combate como yo tengo, nada más que me faltaba el casco y el bolseguín. El bolseguín lo traje por una sencilla razón, porque yo tengo pie de trinchera, y muchas veces se me hincha las piernas, y hoy yo quería traerlo, lo pude calzar. Cuando yo veo que están todos para embarcar a Malvinas, yo estaba contento, porque yo les dije, bueno, yo también me voy. Pero, como yo llegué tarde, por razones de distancia, yo me tenía que quedar a hacer guardia, supuestamente en una escuela, que era mi cuartel. Hablo con el Teniente Coronel, en este caso sería la directora, pidiéndole, por favor, por favor, que yo me quiero ir a Malvinas. El Teniente Coronel me abrazó, me dijo, ¿para qué? Si hay una guerra, vos vas a estar asado, va a estar cuidando el cuartel. Mi Teniente Coronel, usted me preparó para ser soldado, y si eso pasa, no quiero estar en el cuartel, quiero estar en Malvinas. En el sentimiento había más de 300 madres por instinto que ellas sabían que podía haber una guerra, y no se equivocaron. me dio 10 minutos para que yo me ponga la ropa de combate, fusiles, manos, bolsón por tu equipo, la mochila, que era para armar las carpas, para luego partir con mis camaradas, que ahí me sentí contento. primero porque me iban con ellos y no me quedaban en el cuartel. En segundo lugar, cuando yo le dije lo que conocía ya lejos, Malvinas, se me estaba haciendo más cerca. Llegamos a Palomar, que es un aeropuerto militar, donde fuimos a un colectivo de Mercedes, que hay 100 kilómetros aproximadamente, era el columna de colectivos, columna, columna de colectivos, porque el regimiento nuestro reunía a más de mil soldados. Y niños como ustedes salieron al costado de las calles y pueblo nos saludaban con banderas, con banderitos, blagos, y nos veíamos re orgullosos porque representábamos algo, pero no sabíamos tampoco que íbamos a combatir. Nosotros íbamos con la misión llegar a Madrid y volver. Entonces el sueño era conocer Malvinas lo que había pasado en 2 de abril, conocer el lugar donde se combatió, los daños que se hizo y conocer lo que yo nunca pude conocer. Ese día 7 de abril que salimos a las 3 de la tarde de Palomar que íbamos sentados en un avión, sacaron todas las butacas y íbamos sentados de conquillas con el fusil en mano del bolsor por su equipo. A mitad del camino ya sentíamos el frío. Ya tuvimos que ponernos la tricota. Ya tuvimos que ponernos las tricotas. Es decir, les comentaba la directora pero me da cuenta quizás que mi padre me enfermaron con un ataque de presión pero bueno, yo confío en Dios como decía en Malvina aquella vez de que va a ser todo bien. Así que y ustedes están dando fuerza. Cuando llegamos a Malvina cuando llegamos a Malvina nos encontramos con un viento y con un frío que superaba el frío que nosotros los chaqueños tenemos. Un frío que no se podía aguantar. Un viento que caminamos con dificultades por la fuerza del viento. Ya tuvimos que ponernos el duvet también pantalón de punta que va abajo de la bombacha de combate ponernos más medias los guantes. Una experiencia del frío que estábamos conociendo el terreno. Yo creo que era el primer impacto que uno decidió de conocer Malvina. Llegamos casi de nochecita desembarcamos en el aeropuerto Puerto Argentino la primera noche dormimos alrededor del puerto Argentino donde armamos las carpas pasamos la noche ahí y dos noches más. Después fuimos a conocer Puerto Argentino un pueblito chiquito que son aproximadamente dos mil a tres mil habitantes y que la gente de ese pueblo que nosotros pasábamos cerraban la puerta la ventana no lo atendían no lo estudiaban no insultaban pero nosotros teníamos la orden de no agredir a ningún habitante por más doloroso que ya ahí sentimos la primera ofensa. Y hay muchos de las cartas clameadas banderas inglesas a pesar de que nuestra bandera ya estaba aizada en Madrid pero conocí Puerto Argentino para mí era una alegría más allá de la actitud de la gente que la verdad que no quiero opinar de esto porque es algo que ellos viven en otra situación nosotros solamente estábamos como soldados no hablan nuestro idioma y yo creería que no se sienten argentinos pero sí sentí la ofensa de ellos contra los soldados argentinos luego empezamos a caminar día tras día hacíamos una posición que hacíamos un pozo de zorro el pozo de zorro acabamos la tierra abajo nos sentábamos rodeábamos de piedras de cosas para que nosotros estando sentados solamente se nos tenía que ver el casco para que el enemigo no nos visualice nosotros comenzamos a vivir esos días a conocer el reno pero más profundamente porque cuando terminábamos en el pozo de camuflar camuflar quiere decir estar escondido y el enemigo por ahí nosotros no debía estar escondido para nosotros estar preparados para un posible ataque pero era posibilidad nada más pero cuando nosotros ya el otro día amanecíamos en las posiciones nos encontrábamos con el agua filtrada y que muchas veces nos llegaban hasta la rodilla lo primero que empezábamos a sufrir era el frío no el frío externo que era el viento que teníamos como aguantarnos y usábamos antipatas porque la lluvia golpeaba como granito de hielo se congelaba y golpeaba nuestro rostro ese frío interno es lo que nos olía estar en la escarcha que se hacía escarcha el agua nosotros estábamos ahí aguantando primero de mayo ya se habla de 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 la primer ataque aéreo de nuestra fuerza argentina el 2 de mayo hunde la olegrada días más después desembarcan los ingleses ahí sí teníamos miedo ahí sí no quería morir ahí sí decíamos ¿qué hacemos? nosotros teníamos solamente lo que teníamos puesto mi soldado que estaba a la par y un rosario nada más y una medalla redonda con el nombre con puntitos en el medio el nombre de cada lado esto era cuando un compañero moría en maglina la mitad de la chapita quedaba el cuerpo del soldado la otra mitad recibía al familiar con una bandera nosotros rezábamos rezábamos y ya sentíamos las primeras bajas eran los bombardeos que hacían sobre Malvinas de los barcos de los aviones nosotros estando en las posiciones estábamos indefensos porque los ataques eran aéreos navales y según las posiciones por ejemplo si los bombardeos eran a 10 kilómetros nosotros que estábamos acá en Pampa estábamos tranquilos que no digan a bombardear hoy al otro día les tocaba ser bombardeados a las zonas donde estábamos nosotros me acuerdo que el primer bombardeo nos sentimos llorábamos de miedo ya nos teníamos frío escuchábamos los primeros gritos los primeros gritos de los compañeros que ya se estaban muriendo otros que ya habían muerto después el bombardeo que muchas veces duraba 3 o 4 horas defendía salíamos de sus posiciones y era nuestra primera experiencia ante la muerte y ante la vida alzar a nuestro compañero herido tocarlo tocar la sangre cosa que nosotros en 18 años jugábamos al fútbol y íbamos a los griches nunca se nos ocurrió ni por accidente quizás tener un cuerpo presente y de la peor manera que ustedes pueden imaginar ese soldado estaba muerto y lo que estaba herido muchos de ellos sin piernas sin brazos era la primera experiencia que a mí me podía tocar el próximo bombardeo ahí sí encontramos la fe en Dios por eso yo pido a cada uno de ustedes que tengan mucha fe mucha fe a pesar de las cosas que nos pueden pasar a mí hoy lo que me ayuda la fe es Dios por eso yo decía por ahí lo que está pasando con mi viejo yo soy tranquilo porque tengo fe y va a salir bien esa misma fe a mí me ayudó me sirvió para salvarme de Malvinas y hoy tener la posibilidad de comentarle algo nada más algo pero no lo cuento por mí que sepan nada más quién son aquellos que murieron de Malvinas qué significa la bandera qué significa el himno nacional yo solamente fui un soldado y lo sigo siendo en esta posibilidad que ustedes me están dando y ¿saben por qué les digo? porque muchas veces nosotros no somos escuchados o no tenemos la contención familiar social laboral del barrio pero hoy no me siento contenido con ustedes y me da alegría de poder comentarlo y que ustedes lo sepan valorar y rezar por esos camaradas que supieron sufrir vivir y morir no lo hacen cualquiera lo hicieron ellos después sufrimos la segunda guerra que fue peor la psicológica como recién hablaba la falta de convención de compañeros como yo que se quitaron la vida que se siguen quitando la vida que son casi 480 y más de 800 que murieron por una misma enfermedad una enfermedad que cuando uno cae no pasa más de un mes o dos meses y el operado se fue hoy tenemos que decir o que decir que son más de 1300 o sea son más los que murieron en la posguerra que en la guerra misma hoy en el Mato ustedes van a ver Puerto Argentino y Puerto Darwin en Puerto Darwin se hizo el cementerio porque es donde más murieron soldados nuestros hay 234 y 4 soldados en Puerto Darwin donde más de 120 son reconocidos y la mayoría no están reconocidos para mí le quiero decir porque yo fui alumno como ustedes yo tenía el mismo sentido que tienen ustedes tenía quizá otra idea pero me cambió hoy yo lo que le puedo decir que sigan estudiando porque el día de mañana son ustedes los que van a reemplazar a su maestra son ustedes los que van a ser policías abogados y son ustedes los que van a llevar la bandera y son ustedes los que van a recordar por siempre a nuestros caídos en la vida la guerra para nosotros fue catacrófica fue lo peor del sueño que yo quería quizá es lo que voy a estar ayudando se cumplió el segundo de estar en una guerra quizá eso me alimentó a no caerme como tengo muchas veces mis bajones pero vuelvo en la memoria de los caídos vuelvo por el himno nacional por la margen que me siento nuevamente soldado nuevamente de pie por eso le quiero decir muchísimas gracias de corazón de mucho sentimiento por estar con ustedes que no encuentro en todas las escuelas veo que los docentes tienen mucho que ver en esto también les felicito yo les voy a decir que hagamos un gesto de un soldado que decía antes de morir pero lo vamos a decir fuerte yo les voy a decir viva la patria pero ustedes van a decir con fuerza el puente soldado que era lo último que le quedaba de palabra viva la patria entonces cuando yo digo viva la patria quiero que todos juntos digan viva la patria viva la patria y hay algo que nos tienen que alegrar que somos todos argentinos entonces por eso es caído por lo que cayeron decimos lo que es nuestro argentino 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 Claro. Presidente, presente, Amanda está presente. Una fuerte. Amanda está presente. Presidente, presidente, Amanda está presente. ¡Bravo! ¡Bestaña! Bueno. Cuenta el apoyo para ustedes. Me quiero decir que me voy muy feliz, muy contento, porque pude descargar algo de que todos los días llegamos. En estos años nos dolió muchísimo porque en los medios está bien difundido en Malvinas, pero pasaba a tantos camaradas que habían traído en Malvinas. Y bueno, hoy me siento desahogado de superar estos dolores que fue ayer, ayer, y me siento con ustedes. Y hoy dejé mi trabajo, mi familia, mi tiempo vine hasta acá para compartirles solamente lo que significó y lo que significa ser un soldado de la patria, un soldado de Malvinas, un soldado caído en combate. Así que nada, muchísimas gracias y ¡viva la patria! ¡Más fuerte! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!